Esta es la opinión del juez Richard Concepción Carguancho tras la remoción de sus cargos a los fiscales Vela Barba y Domingo Pérez. Simplemente concluí lo siguiente, de que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. Quiero decir que entiendo que soy juez, entiendo que soy magistrado, pero ante todo también soy ciudadano. Y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación. Y esto no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público, que afecta gravemente la autonomía del Ministerio Público. Opinión personal que fue criticada en el Congreso. Cada uno es libre de dar a conocer su parecer y sus expresiones, pero yo creo que los fiscales, como los jueces, deben guardar la reserva del caso, porque si ellos se pronuncian públicamente, entonces no están guardando la reserva del caso y ya el pueblo va a inferir y pensar cuáles van a ser sus conclusiones. Sin embargo, para algunos parlamentarios incluso es beneficioso que todas las personalidades muestren su apoyo a la lucha contra la corrupción, lejos de los cargos laborales que tiene. Yo creo que es absolutamente imparcial el decir que está mal lo que ha hecho el señor Chávarri. No estás tomando partido, lo que estás haciendo es defender institucionalidad. Esta situación es tan grave que todo el mundo empieza a opinar, ¿no? Y Carguancho, que un juez que tiene tanta relevancia por haber además actuado en diferentes tiendas políticas de manera muy enérgica, es que a estas alturas no puede haber imparcialidad, porque si esto pasa, ¿no?, cualquier atisbo, cualquier signo, cualquier símbolo de lucha contra la corrupción que encarnan estos fiscales, se va a caer al suelo y no lo podemos permitir. Concepción Carguancho incluso detalló que no existía sustento para la decisión de Chávarri y se mostró a favor de que se declare en emergencia el Ministerio Público.